Marco Y no te tengo remedio más Que amarte En la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver En las estrellas Tus ojos ven Cuando tus fotos Me siento a ver Venga, sí Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo Que se opone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo Este corazón Que no le queda remedio más Que amarte Que en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Que en las estrellas Tus ojos ven Cuando tus fotos Me siento a ver Ahí te puedo ver Ahí te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Ajá Pero qué pasa Bueno, así tiene que pasar Te llamo y... Sistema Correo de Voz Ah, sí Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Muchas gracias